Esta canción de Mediterráneo la escribí hará unos 13 años y aunque por aquel entonces las cosas no pintaban excesivamente bien para el mar uno no podía sospechar hasta qué punto la soberbia y la incompetencia de la especie humana podía situar a nuestro querido y triste mar por eso ahora cuando escucho esta estrofa que dice que a mí me gustaría que me enterraran entre el cielo y la playa con vistas al mar yo personalmente mucho me temo que seamos nosotros los que tengamos que ir a su entierro y evidentemente al nuestro también por eso he escrito otra canción que es un lamento a este mar una canción que dice y lo quiero contar para todos los que no sean catalano parlantes para que nos entendamos un poco más dice cuna de la vida camino de sueños y puente de las culturas ay quién lo diría que eso fue el mar mirarlo hecho una cloaca mirarlo como va y como viene sin parar parece mentira que de sus entrañas naciese la vida ay quién lo diría sin rubor mirarlo hecho una cloaca mirarlo herido de muerte de la forma en que lo desvalijan y lo envenenan quién lo diría que nos da el pan mirarlo hecho una cloaca mirarlo como va y como viene sin parar dónde están los sabios y los poderosos que se llaman a ellos mismos quién lo diría conservadores mirarlo hecho una cloaca mirarlo herido de muerte mirad cuánta abundancia cuánta belleza y cuánta energía quién lo diría echada a perder por ignorancia por imprudencia por inconsciencia y por mala leche yo que soñaba que me enterraran en quién lo diría entre el cielo y la playa y seremos nosotros ay quién lo diría los que te enterremos a ti